Debido a la suspensión por lluvia del segundo juego de la serie, el día de hoy se programó una doble cartelera para los bélicos, quienes se enfrentaron desde las 2 de la tarde en el Parque Vasconcelos a los delfines de Ciudad del Carmen. Para el primer duelo de esta doble cartelera, el manager de la tribu zapoteca envió al montículo al zurdo Alejandro Soto en búsqueda del partido, de la serie y de ponerse al parejo de los carmelitas en el standing de la zona sur. Con un inicio titubeante de Soto, los delfines se fueron arriba en la pizarra en el mismo primer capítulo, pero no les duró mucho el gusto, con cuadrangular de Alex González, el juego se empató a 2. Par de entradas más tarde, los guerreros armaron tremendo rally enfrentando los disparos del brasileño Thiago da Silva. Al final del tercer inning, los de casa ya ganaban 9 a 2 y con esto prácticamente amarraban el encuentro. Soto simplemente salió a cumplir con sus 5 entradas de regla y los guerreros terminaron ganando 13 a 3 a unos delfines muy disminuidos en el picheo. Para el segundo juego, se espera que Rudy Acosta dé los mismos resultados para poder rebasar en el standing a los dirigidos por Félix Fermín, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.